Mmm, Racing, como estoy enojado con River, ¿puedes hacerle acordar que descender es mucho peor que perder una final? Mmm, te está queriendo cargar con el descenso otra vez, River. Independiente, felicítale a Boquita porque al fin ganó su séptima Copa Libertadores. ¿En serio perdiste otra final, Boquita? Racing, decílele a Rojito que tarde o temprano le voy a alcanzar en las siete Libertadores. Decíle vos, estás enojado con River, no con Independiente. Rojito, decíle a Racing que gracias. Estás enojado con River, no conmigo. River, decíle a Racing que me deje de molestar. ¿Con River es con quien estás enojado, Boquita? Rojo, ¿por qué no descendés? ¿Por qué no le robás? Mira, ¿quién viene a hablar de robar? Vos te robaste toda la Copa Libertadores 2018. ¡Se acabó! A ustedes tres los eliminé en la Copa Libertadores 2018. ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Volve a la B, River! ¿Qué te pasa, River? ¿Te estás riendo porque Arsenal de Sarandí descendió? No, Afa, me dio mucha gracia como Boquita perdió una final de Copa Libertadores. ¡River quiere a Boquita! ¡River quiere a Boquita! ¡Claro que no! ¡Vélez quiere a River! ¡Claro que no! ¡El rojo es hincha de Vélez! ¡Eso es mentira! ¡El pinche es hincha de Vélez! ¡Nadie es hincha de Vélez! ¡Y vos! ¡Deja de reírte de Boquita! No puedo creer que te alegre que haya perdido la final contra Fluminense. Ahora, por culpa de eso, Independiente seguirá siendo el único equipo argentino con siete Copa Libertadores. Me gusta que Independiente tenga siete copas. Ah, bueno, entonces seguí. Bueno, le sigo. Bueno, perfecto. Sí, perfecto. Vas a ser siempre la nieta de Independiente. Eso espero. ¿Cómo se esperaba? La Liga Argentina es un verdadero fracaso. ¡Ey! El tipo de la tele está hablando de nuestra Liga. Según periodista deportivo, su pésimo desempeño es porque juegan demasiados partidos innecesarios. ¿Cómo mierda saben eso? Según estudios, aseguran que por la inflación que hay en el país, los equipos se vuelven más y más pobres. Y también que dicen demasiado, descendiste y moriste en Madrid. O sí que saben mucho, ¿eh? Es por tu culpa, River, que descendiste. Y vos morís en Madrid. Oh, sí. Perdió, Boquita. Wow, ¿ustedes realmente piensan que la derrota de Boquita es de una situación hilarante, no? Pues déjenme decirle que no es nada gracioso. Ahora mismo Benedetto está en su departamento llorando como una niña chiquita. Bueno, ahora que lo pienso sí es un poco gracioso. Pero basta de memes contra Boquita. Y así fue como un equipo brazuca salió campeón de la Copa Libertadores derrotando 2 a 1 a un equipo argentino. Y es hora de señalar y todo indica que el culpable es la pésima liga argentina. No es culpa nuestra, nadie quiere a Boquita, además son bolivianos. ¡Afa! ¿Podés recortar la última parte, por favor? Señor, está en cadena nacional para toda Argentina. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!